Hola, hola, hola mis queridos Capricornios, qué lindo tenerlos hoy La pregunta del día es, ¿qué trae el 2023 para mis queridos Capricornios? Así que bueno, pues hacemos las preguntas al tarot Y mira, te sale el hombre, el colgado invertido El colgado está en esta posición porque quiere Hay algo que tú has encontrado en el 2022 que te ha dado mucho confort Y te has quedado ahí como mirando la vida de otro ángulo Pero sientes que de pronto en el 2023 eso tiene que cambiar Esa postura, esa pausa que tú le has puesto a todo, a la vida A las relaciones, a todo, tiene que cambiar Hay alguien que no se compromete contigo Hay alguien que está contigo y no hay peor sensación que esa persona que está y no está Que tú no sabes si cuando está es real Si cuando no está es porque no quieren estar más O sea, que no se sabe en qué estado está la relación Y hay algo, hay una justicia, te sale la carta de la justicia Y hay algo que tú tienes que hacer para que esta situación Deje de estar estancada Para que esta persona deje de estar en esa postura de falta de compromiso Hay algo que ustedes tienen que hacer para sacar a la luz No porque no tengan buenas opciones, sino porque tienen muchas Yo creo que en este paseo del 2023 Ustedes van a realmente encontrar su fuerza para irse de esta situación Que los ha tenido estancado durante el año 2022 Esa espera, esa constante comunicación Por cosas que ustedes han querido y que no se les ha dado Es por eso que esta carta me sale invertida Y voy a bajar la cámara Porque me gusta mucho que ustedes vean la tirada mientras la tiro Me sale invertida nuevamente esta carta Y es todo lo que han esperado de esta persona No se les ha dado Es como si casi estuvieran viviendo No solo con una persona que le tiene miedo al compromiso Sino también tiene un fuerte grado de narcisismo En su personalidad Y es como si ustedes no tuvieran la fuerza O no tuvieran, no hayan tomado la decisión todavía completamente De poder seguir Y están explorando las opciones Entonces este año va a ser un poquito El 9 de Pentácolos va a ser un poquito más abundante Para ustedes que el año que viene Pero igual va a ser un año de tomar muchas decisiones Y de buscar afuera en el mundo Las soluciones que ustedes no han tenido En el interior o en la intimidad de su pareja Entonces hay algo durante Yo diría que en la segunda parte del año Que se va a derrumbar Hay algo que ustedes se van a dar cuenta Que van a recibir con mucho amor Un mensaje muy claro Que quizás pueda y que sea Que no sea cómodo No va a ser una noticia cómoda Pero tampoco va a ser una mala noticia Va a ser algo que cause Que eso que ustedes quieren que se termine Se termine de una vez y por todas Que ustedes encuentren la fuerza Para destruirlo Y es algo que viene de afuera Es una persona, es una situación Algo que pasa de afuera Que finalmente le pone fin A esa situación Y cuando esa ruptura pase Mire que carta más linda tienen En cuanto a esa ruptura Que ustedes logren Salirse de todas esas Situaciones negativas Con la persona con la cual Ustedes han estado sufriendo Ustedes van a encontrar Un alma gemela Que los acompañe Una sensualidad magnífica No solo eso Mis queridos Mis queridos capricornios Ustedes también van a encontrar Muchísima abundancia Hay decisiones que tienen que tomar Hay caminos que tienen que tomar Hay obstáculos Y muchas opciones Por lo cual Se les dificulta Ese proceso Por eso Es que esto me sale invertido Pero ustedes tienen El haz de pentáculos Este año va a ser muy productivo En lo que es El dinero Van a comenzar proyectos Que lo van a llevar A muchísima abundancia Van a encontrar Un alma gemela Que les va a tener Que traer muchísima pasión Van a tomar decisiones Y van a encontrar Bastante bendiciones En el camino Van a encontrar Una manera De hacer justicia Con relación A estas tristezas Que han estado viviendo Entonces Son cartas muy lindas Para el 2023 Vienen cosas muy preciosas Esta ruptura Nunca es cómoda Y nunca es Wow Es lo mejor Que nos pueda pasar Pero a veces Estas rupturas Son necesarias Para que venga lo mejor Miren que cartas Más lindas Vinieron después De esta ruptura Puede que haya Un tiempecito De corazón roto Pero vale la pena Ese tiempecito De corazón roto Para recibir Una avalancha De amor A su vida Y una avalancha De abundancia A su vida Siempre que salen Estas cartas Les digo Escriban Hecho está Hecho está Hecho está En los comentarios Porque esto lo tienen Que decretar Lo tienen Que manifestar Lo tienen Que reclamar Para que se manifieste En su experiencia A través de la meditación En estos próximos meses Me dicen los guías Que ustedes tienen Que trabajar Muchísimo En este impas En esta En esta coyuntura Que ustedes están viviendo Porque ustedes están Es como que Es esta misma carta Ustedes están Como en un impas En una espera En un Se arreglará No se arreglará No sé si estoy arriba O no sé si estoy abajo Y esto es Creado por ustedes mismos O sea Esta carta En esta meditación Ustedes pongan Como decreto Como intención Yo salgo De mi coyuntura Yo salgo De mi espera Yo salgo De mi impas Yo salgo De mi estancamiento Ya salgo Yo estoy libre Yo soy libre Yo estoy feliz Yo estoy Evolucionando Avanzando O sea Todos esos decretos En positivo Que ustedes puedan hacer Para salir De ese estancamiento Los va a ayudar Muchísimo Mis queridos Capricornios Entonces Tengo el oráculo Del amor Aquí a ver Que consejo Adicional Me dicen los guías Para ustedes Que consejos Tenemos para Nuestros queridos Capricornios A ver Aquí tenemos Un consejo Me dicen los guías Que hay algo Que tienes que dejar ir O sea Me lo trae Con la carta De la torre Con esta ruptura Con esta destrucción Hay algo Que ustedes Tienen que dejar ir Porque a veces Tenemos que dejar ir Lo viejo Para que algo nuevo Y míralo aquí Lo nuevo Para que algo nuevo Entre a nuestras vidas Míralo aquí Lo nuevo La abundancia Y el amor O sea Tienen mucha paz Y muchas cosas lindas Así que empieza A dejar ir Todas esas situaciones Negativas del pasado Para que tú puedas Manifestar Todo eso lindo Que viene a ti En tu vida En estos momentos Mis queridos Capricornios Y de los ángeles Que consejo traemos De los ángeles Para nuestros Capricornios Hoy A ver Que carta te sale Mira esto Hay una sanación Pero una sanación A través de un milagro Empieza a creer En los milagros Mis queridos Capricornios Porque fíjate Que este mes En este año Después de esta ruptura Cuando todo parece Que nada funciona Cuando todas las cartas Parecen invertidas Viene la torre Viene una ruptura Y vienen cosas Maravillosas Que despiertan Y lo más rápido Que tú empieces A creer En esos milagros Lo más rápido Que tú puedas Salir de este impasse En el cual tú estás Vas a empezar A tomar decisiones Que te van a llevar A estos milagros Que tú has estado Tratando de manifestar Hay una persona Que se avecina A tu vida Que es como si fuera Un ángel En la tierra Y empieza A crear A evolucionar Esta avalancha De maravillas Que vienen para ti En el 2023 O sea Confía En el proceso Déjalo marchar Déjalo evolucionar Y no trates De aferrarte No trates De agarrarte Déjalo ir Para que entonces Todo empiece a fluir Y empieces a manifestar Esta abundancia Y todo este amor Que tú Hasta tanto Vos has estado deseando Así que Aquí los dejo Capricornio Suscríbanse al canal Porque cuando Salimos en vivo El canal mismo Les avisa Que estamos en vivo Para que hagan Preguntas directas Al tarot Durante el año Siempre me encanta Tenerlo aquí Mis queridos Capricornios Gracias siempre Por apoyar el canal Los quiero mucho Adiós Suscríbete